Buenas tardes, me llamo Lidia Vega Gómez, soy técnico de laboratorio, trabajo en el Hospital Universitario Toledo, el JUT, y el día 22 nos examinamos de la OPE, el 18, la experiencia del examen muy bien, después de ya he hecho la experiencia, muy buena, muy buena, pero bien, y el resultado bueno también. No, me he presentado, esta es la tercera vez, pero estudiar sí es la primera vez. Me presenté en el 2008, en el 18, o en el del 2007 o el 2008 fueron, hay dos examenes que hubo seguido, yo me presenté en uno, luego en el 18 y en este, sí, en la primera academia y que me dedico a estudiar, claro, sí, y que me las propongo, fenomenal, encantada, encantada, muy bien. Es una experiencia estupenda, además yo me creía imposible poder estudiar después con mi edad, con el tiempo, con la vida que llevamos, con niños, con casa y tal, y entonces yo pensé que no podía llegar nunca, vamos, no me lo había planteado por eso, porque yo era interina de mucho tiempo y digo, bueno, pues ya está, es que yo no puedo parar a estudiar. Y nada, me enteré de formantia, me llamé, me informasteis, y me gustó muchísimo y me apunté. Pues a ver, a mí me ha ayudado muchísimo a llevar una rutina, a llevar una rutina, a llevar un control, porque como había todas las semanas, teníamos clases y todas las semanas hay un tema, entonces eso te hace el que tú tengas que preocuparte de hacer eso, si quieres llevar el nivel de la clase, claro, entonces eso te hace el seguir una rutina, el tener un hábito, el tener una disciplina más que nada, que es muy importante yo creo a la hora del estudio, entonces formantia pues me ha ayudado muchísimo a llevar una disciplina todas las semanas, a hacer los exámenes, a ver la clase, algún día estudiabas más, menos, pero bueno, sabías que lo tenías ahí, y que bueno, que tenías que hacer test, luego pues eso, como siempre vas viendo los test, como van siendo, como tu nota, como vas avanzando, también eso te hace el motivarte a ti para seguir estudiando, claro. La clase sí que es verdad, la teníamos los jueves y todos los jueves procuraba el estar en ese tiempo, hay veces que luego la veía otro día y tal, pero procuraba estar ahí en la clase, eso sí que procuraba hacerlo, lo que te digo, porque como tenías todo muy reglado, pues entonces, tú sabes que los jueves tenías tal hora, pues venga, los jueves a esa hora, sabes que tienes clase, yo sí que la veía, luego los test, pues procuraba llevarlos al día, pero bueno, es verdad que hay momentos que se me iba, se me iba un poco, pero vamos, que bien, que bien, que gracias a ti, vamos, que ha sido por ellos, por lo que yo he podido llevar un orden, una disciplina, sí, es lo que me ha llevado a estudiar, a ver, yo ir al ordenador, a ver, a mí en casa me gustaba más el ordenador, lo que pasa que sí que es cierto, que está muy bien tener la aplicación en el móvil, porque es que yo, vas a ir con el niño del dentista, por ejemplo, pues en la sala de espera me ponía a hacer test, estaba en el coche esperando el que salga del cole, pues me ponía a hacer test, estaba en casa de mis padres y yo qué sé, pues me ponía a hacer test, pero yo en casa, es que he sacado provecho a todos, es que tienes que sacar cualquier momento que tengas, entonces, a mí ambas cosas me han venido muy bien, el casa era con ordenador y luego fuera el móvil he utilizado mucho, con los simulacros al principio me agobio muchísimo, 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 sobre todo al principio, porque los simulacros para mí eran muy fuertes, es que no tengo nivel de nada, de nada, entonces tengo nivel de lo que es a nivel laboral, pero a nivel técnico y a nivel académico yo no tenía ni idea de nada, de nada, entonces claro, al principio, pues a mí se me hacían muy grandes, porque si llevábamos, por ejemplo, empezamos con el tema de hormonas, el tema de marcadores tumorales y no sé qué, y nos ponían cosas de genética, es que no tenía ni idea y me agobiaba muchísimo, digo, es que no tengo, no sé nada, lo que pasa, claro, luego los últimos meses son estupendos, al final, claro, te das cuenta de que, verdad, que son rentables, sí, 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 yo sí, yo además, Berta, bueno, las tutorías de los sábados por la mañana me encantaban, me encantaban, porque Berta tiene mucho carisma y entonces te lanzaba, te lanzaba, venga, y no sé qué, y es que esto no podéis fallar, lo dices tú, y joder, lo he fallado, te callabas, jodiendo, qué vergüenza, y luego a la siguiente, porque decía, luego te acordabas las pautas que te da para hacer los test, que es las ayudas que ella te da, que si la oveja negra, que si esta no sé qué, que si los porqués, los nos, entonces con notaciones, todo eso me ayudó muchísimo, claro, a saber hacer test, a responder, y te ayuda muchísimo a tener agilidad, muchísimo, eso sí que es importante, 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 a tener agilidad, a leer, a leer con rapidez, y a ver, a ser hábil con la vista y con, a la hora de contestar, sí, eso ayuda muchísimo, yo he tenido que tirar de ayuda, sobre todo al final, los últimos meses, los cuatro o cinco últimos meses, ya tuve que coger ayuda, o sea, ayuda, sí, yo no podía, aparte tenía turnos, me cogí también vacaciones, el último mes, me cogí días libres, fui juntando a cogerme un mes antes libre, también me vino muy bien para hacer un repaso de todo y estar tranquila, por lo menos, y luego el día a día, durante el año que yo he estado, un y pico, pues a ver, bien, porque, bueno, como llevas un año que dices, venga, despacito, lo voy haciendo, pues entonces procuraba en los tiempos libres y ya te estoy diciendo que a lo mejor estaba esperando al niño que saliese de, yo qué sé, de actividades, y me ponía a hacer test, entonces como son test de 30 preguntas nada más, pues esas son rápidas, se contestan rápidas, claro, entonces, pues bien, ahí, pues eso, buscar huecos, buscar huecos, por la noche, antes de acostarte, pues te me cogí al ordenador del portátil y me le metí en la cama, y digo, venga, voy a hacer dos test, digo, son 60 preguntas, y es verdad que al ser tan cortitos de 30 preguntas, pues tienes más huecos, si fuese como los de 100 cuando hacemos los simulacros, ahí ya te corta un poco, porque dices, son 100, es que no me da tiempo, es que tengo 5 minutos, o estoy con ruido y tal, por ejemplo, estás en una sala de espera esperando al dentista, como yo he hecho muchísimo, y encima, pues eso, entonces como son de 30 nada más, pues empiezas, o sea, que se te pasa rápido, o sea, que no hace falta tampoco mucha concentración, de mucho tiempo, puedes parar, yo hacía un test, decía, venga, 30, descansaba, miraba, no sé qué, me iba, volví a hacer otro de 30, entonces, ahí sí que cundé, sé que ha habido mucha gente a mi alrededor, ¿eh? A ver, sí, gracias a Dios, sí, a ver, primero mis hermanos, encima lo que he dicho, mis padres, encima los estamos, los fines de semana nos turnamos con los hermanos, y entonces, cuando yo tenía algo que hacer, y los llamaban, decía, a ver, hoy no puedo ir, ir vosotros, son los primeros. A ver, los niños, mis hijos, también los decía, a ver, mamá está estudiando, o sea, yo sabía perfectamente que yo tenía por las tardes, pues a lo mejor de 5 a 7, eso era intocable, o sea, eran dos horas que yo me metía en la habitación, y como les decía, solamente si hay sangre me avisáis, digo, si no hay sangre no me aviséis, entonces, cada uno hacía lo suyo, es verdad que también me decido, porque mis hijos también ya son mayores, pero vamos, que son mayores de la misma guerra, yo les decía, dos horas, regañar, discutir, hacer lo que queráis, cada uno en su habitación, digo, pero hasta las 7 no salgo, entonces, sí que es verdad, pues que me han respetado, me han respetado, entonces, es verdad, yo su tiempo, pues tenía dos horas diarias, todos los días, y luego, pues yo qué sé, pues, es que la familia, yo creo que más que nada la familia.